Hola, bienvenidos a un nuevo video de El Salvador y sus aventuras. Mi nombre es Keiling y pues como pueden ver aquí se encuentra mi papá y Mayno. No sé qué será lo que va a hacer, creo que va a intentar sacar una... Estamos amigos suscriptores, como siempre, bendiciones a nuestra villa, bendiciones a todos los suscriptores que lo sintonizan a través de YouTube, como siempre dándoles el agradecimiento por el apoyo que nos dan para poder nosotros siempre tener esa fuerza, esa alegría de poder estar acá, pues llevándoles entretenimiento, llevándoles mucha diversión. Como pueden ver, pues hoy voy a sacar una pollita de piñal. ¿Cuántos te van a recordar? Me imagino cuántos salvadoreños cuando estaban acá en El Salvador, o cuando vienen a El Salvador, para recordar los tiempos de antes, se van a un piñal a sacarse una pollita como esta, miren. Bien. Ahí está ya, miren. Una pollita de estas, amigos, con un huevito. Una pollita de estas con un huevito, un pedacito de tomate. Aquí hay más comida para desayunar ricamente, súper rico, amigos. Como pueden ver, aquí estamos. Y es una bendición poder amanecer un nuevo día, al lado de toda la familia. Son mis mejores deseos que estén bien por ahí. Y como les repito, pues, siempre agradecido por todo el apoyo que lo dan para poder nosotros, pues, agarrar hasta fuerza y poder continuar, pues, ahí seguir hacia adelante junto. Mayno, Mayno. Aquí está Mayno, miren, como pueden ver. Mayno lo veo que está comiendo zacate, amigos. ¿Saben por qué Mayno come zacate? Mayno cuando come zacate, amigos, es porque le duele la barriga. Y como pueden ver, amigos, aquí estamos, miren, preparando la pollita, miren. Miren, qué rico. Todito esto está tiernito para hacerlo picadito y luego llevarse a la casa. Y poder, pues, hacer un huevito con esta pollita tan tiernita. Y de esta forma, pues, le quitamos lo que sigue. Continúa bien, ¿no? Nomás que encenderme como bien afijadita. Mayno, vámonos. Vámonos, Mayno. Y les cuento, amigos, que Mayno como que ha venido, ha amanecido con dolor de la barriga. Porque siempre que un perro sale al monte y comienza a comer monte zacate, este ya se sabe que es que siente síntomas de dolor de estómago. Pero ya Mayno lo veo bien, 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 como cansado. Ahora, ahorita hace poco le puse la comida, poco comió. Pero ya más tarde vamos a ir con dirección a, vamos a hacer una salida hacia, aquí por el lado de San Juan. San Juan, Nueva Edén. Y vamos a ver qué los receta el veterinario allí en la área de servicio, porque allí también dan medicina. Allí mismo donde se compra la comida para él, se le, se le, también allí hay, hay comida para, allí también hay medicina en pollas. O sea, alguna pastilla que me den algún, algo me tienen que dar porque lo veo bien triste, no le veo mucha adicción a Mayno y Sevilla. Pero a ver qué hace, a ver qué hace, a ver qué hace, si me siento yo fresco llevado a este árbol. Como pueden ver, este árbol está súper bonito para estar aquí, con una maquita colgadita de acá, se puede colgar una maquita de acá, hacia allá, veis, aquí está chido. Bueno, por eso digo, vamos a hacer un jueguito por acá, luego sentar un hoyito y hacer una sopita de chimbolita, ahí como pueden ver, ahí está la maquita, una cosa. Y así como el Salvador y esa aventura, pues disfruta estos momentos. Mayno, vámonos, vámonos, disfruta estos momentos y así es como vamos siguiendo adelante. Pues como pueden ver aquí ya estamos al otro lado del río. Vamos, vamos a ver qué, qué encontramos por acá con mi papá. Aquí estamos, imaginándolos con esta pollita, qué podemos hacer en esta mañana, amigos suscriptores. Miren qué bonita, veis. Le podemos colgar una heridita por acá, otra acá, otra acá, por acá. Una gotita de limón y le dice a usted, a la esposa, al hermano, oye hermano, oye, oye mi amor, a su esposa. Así va, porque muchos suscriptores, yo sé casi tratan a su esposa o mi persona, pues. Mi amor, qué bonito decirle a su compañera de vida, buena mañanita, mi amor. Mira, búscate una pollita, porque hagan un huevito para darle a nuestros hijos y comamos nosotros. Pero yo lo que les quiero decir, amigos suscriptores. Esta pollita, muchos salvadoreños se han de recordar cuando se tomaba un trajito acá de chaparro. Chaparrito, curado. Y una pollita de esta. Ey, sacate una pollita, amigo. Le decía uno al otro. Yo compro el guaro, voy a sacar las pollas. Y vamos a hacer una ensalada de pollitas. O si no, pues solo las peladitas y le echamos un chocotito de limón, unos gritos de sal. Y el tapiz. Y el rack, a la boca, la mordida de pollita rica. Es cosa seria. Un trago. El chapulín colorado, como dicen los viejitos de antes. Un trago de maíz con trigo. Porque no es dañino. El chaparro no es dañino porque es hecho de maíz y trigo. Por eso, me imagino, a medio de un punto un trago y una pollita. Para andar encendido con todos los poderes. Ustedes saben la reacción que era un trago. Pero un trago, amigo. Yo, pues, cuando en mi época que tomaba, pues, yo esto lo usaba para boca. Ahora, gracias a Dios, no tomo. Le doy las gracias a Dios. Que están en el cielo y en todo lugar. Él me ha ayudado para yo salir en el abogicio. Pero ustedes, amigos, suscriptores que están en la usa, yo sé que los ratos de descanso, su cervecita se la toman para relajarse. Para sentirse bien y el siguiente día, a levantarse, agarrar su ropita y dirigirse hacia el trabajo. Cada que, o el que tiene carrito, su carrito, su camioneta. Y es lo que a nosotros, acá en El Salvador, los alegra. Y ustedes la estén pasando súper mal. Como pueden ver, pues, aquí vamos a continuar. Pues, se les hace una invitación a todos los suscriptores que están pidiendo de los videos que El Salvador y sus aventuras suben. Pues, que los compartan, les den like. Aquí estoy viendo un paque que está chapodando. Este terreno es bien grande, es una arada. Está súper bonita, hay mucha sombra bajo los árboles. Contarles, contarles, amigos suscriptores, que llegó el tiempo de hacer la milpa. Aquí ya están andando inicio a desmatochar. Eso le decimos acá, desmatochar. Por qué razón, porque cuando ya nos echamos, para que ya vaya dando punto, porque después de abril, ya viene tiempo de sembrar la milpa, amigos. Nosotros, pues, aquí en El Salvador, y como canal, pues, siempre hacemos, sembramos milpa para sacar el maíz de la cosecha, el maíz del gas. Y es así como, ahí en esta mañana, pues, en este video quiero que, que vean en la forma que El Montecito se va dejando regadito, para que Este Montecito, cuando pude, amigo, querido, sirva de abono. Un abono, un abono que, el mejor abono que hay, la hojita ya seca, y les pide un ácido rico para que el maíz, quede, quede, quede buenísimo a la mazorca. Y como decía mi abuelito, le decía a mi abuelito, a otras personas que se juntaban en el trabajo, ¿cómo te pegó la milpa? le decía. Y como era relajo, pues, le decía, te cuento que la mazorca, mi hija sí es grande, le decía yo, y se quedaba viendo al otro. ¿Y por qué me decís eso? Por eso me estás preguntando, ¿cómo me pegó la milpa? Pues entonces tú tienes que contestarme, no me pegó bien, pero vos me estás diciendo que tu mazorca es grande, no, no, me estás haciendo mierda, le decía yo, fíjate. Y se tiraba la grada de mi abuelo, le decía, no, ¿cómo no se puede hablar, sabes por qué, porque vos todo lo agarras por el lado malo? Y estoy diciendo que, solo buena mazorca me pegó en la milpa, eso es lo que yo te estoy diciendo, le dije yo. Y así como nosotros, pues, vamos a dar inicio a hacer podar, porque aquí vamos a hacer esparaditas, vamos a darle más esparaditas para que a nuestros hijos, pues, nunca les falte el pan de cada día a la hora, que sea con frijolitos. ¿Cómo pueden ver? Como pueden ver, aquí está Mayno, quizás ha encontrado algo. ¿Qué pasó, Mayno? Mayno ha encontrado algo, amigos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver de qué se trata, Mayno. Es que tiene que ver algo acá, porque no ve por gusto. Mayno no se equivoca, amigos. Vamos a ayudarle a Mayno. A ver qué es lo que tiene Mayno por acá. Vamos a tratar de echarle la mano. Espérate, Mayno. Espérate, Mayno. Vamos, Mayno. Por acá. Vamos, Mayno. Vamos, Mayno. Vamos, Mayno. Búscalo, búscalo. Búscalo, Mayno, búscalo. Búscalo, Mayno. Vamos, Mayno. Permítelo. Vamos a ayudarle a Mayno, amigos. Algo ha detectado acá. Mayno es un perrito que, como ya es a las once, ya comienzan a, a los garrobos comienzan a salirse de, de los piñales y se encuevan. Y Mayno, como pueden ver, aquí está ya. Ha encontrado. Ah, aquí está la cueva. Esperate, Mayno, esperate, Mayno. Vamos a ver lo que lo trata. Hay una cosa. Yo, Mayno, siempre, yo le escarbo la tierra y yo le digo, vaya, Mayno, a sacar la tierra. Y es así como trabajamos con Mayno. Somos un equipo con Mayno. Por eso que, así, de esa forma, los, nuestros sucriptores, los conocen como Windows y Mayno. El garro de agua. Vamos, Mayno, saque la tierra. Miren. Ahí está sacando la tierra que escarbe. Y ahí lo siente, ahí lo siente. Pero para sacar ese garro de agua, amigos, no va a estar fácil. Por la situación de que son raíces grandísimas. Como pueden ver, de almendros. Y ya así como. Vamos, vamos, púchalo, 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 púchalo. Bueno, los despedimos de este video. Este, vamos a luchar por sacar este garro, este garro, si lo podemos descubrir. Porque no está fácil, amigo. Pero ahí lo dejan, como pueden ver, Mayno está en eso, mordiendo el palo. Que quiere arrancar ese troncón, pero al otro día estuvo cerca de que abrase un diente por estar aquí haciendo eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? En el próximo video, les enseñaremos si lo sacamos, sí o no, amigos. Pero ahorita vamos a trabajar junto a Mayno. Para que este garro poder tratar la manera de agarrarlo. Y luego dejarlo ir. Liberarlo. Así es, papá. Y que suscríbanse y compartan los videos. Y recuerden, amigos, que se les quiere mucho, compartan los videos. Y el canal, ya saben, el canal es familiar. Hasta la próxima.